Es viernes de cine, así que saludamos a nuestro experto en películas. Jack, Jack, go, Jack. Le cambié la canción, ¿viste? Estoy buscando cuál será la rima de Jack, go, Jack. Jack, Rich. Jack, ¿qué nos traes de Hollywood, además de la estrella de Sofía? Bueno, tú sabes que este es ya, este fin de semana, este domingo, es Día de las Madres. Y quería recomendarles a ustedes, las señoras, y cada persona que está buscando de pronto algunas opciones cinematográficas para ella, les recomiendo tres que de seguro van a satisfacer sus requisitos. Comenzamos con Philomena, nominada a cuatro premios Oscar y una de mis favoritas personales. Protagonizada por la singular actriz Judi Dench, esta comedia dramática basada en hechos reales se enfoca en una señora de edad que quedó embarazada de muy joven y se vio obligada a dar a su hijo en adopción. 50 años después, ella decide con la ayuda de un periodista contar su historia y encontrar su hijo perdido. Discreta en su dirección, pero estremecedor en sus actuaciones, Philomena representa exactamente lo que es el amor de madre. Entre el magnífico equilibrio entre drama y humor y su emocional desenlace, este filme no solo le sacará algunas lágrimas, sino que se convertirá en también una de sus favoritas. Bueno, y el siguiente filme es considerado un clásico para madres e hijas, nominado a 11 premios Oscar y ganador de cinco de ellos, incluyendo mejor película de 1984, Terms of Endearment se centra en la relación entre una hija y su mamá con puntos de vistas muy distintos sobre la vida. Shirley MacLaine interpreta a una viuda temperamental, pero de buen corazón, y Deborah Winger, su rebelde deseando independizarse y casarse. A través de los años, madres e hijas intentan buscar la forma de soportarse y encontrar la felicidad entre cada una. Entretejiendo géneros del drama, romance y la comedia, Terms of Endearment es una historia emotiva, divertida, tierna y dulce, cual capta ese cariño de madre que se dice, que no se dicen tanto con las palabras, sino que se siente con el corazón. Redonda y perfectamente lograda, este filme evocará lágrimas como sonrisas, captando las complejas emocionales relaciones entre familiares. Esta joya del cine posee un maravilloso guión e inovidables actuaciones, ricos en matices y un final en el cual es imposible contener las lágrimas. Bueno y finalmente los dejo con una de las grandes películas de Pedro Almodóvar, se llama Volver, nominada a un premio Oscar por Mejor Actriz para Penélope Cruz, la premisa gira en torno a 13 narraciones de mujeres, una buena madre perdidamente enamorada de un demonio de hombre, su hija que lleva una vida muy dura sobre sus hombros y una peluquera ilegal cuya tienda es el punto de encuentro de todos los rumores del vecindario. Este filme que constituye todo un homenaje a la figura de la madre es Austria. Conmovedora y también sencilla, posee un elenco de actrices maravillosamente conjuntadas en una fotografía excepcional, Volver es una pieza sublime y emocionante que proclama que nunca es tarde para arreglar las relaciones quebrantadas entre madre e hija. ¿Ustedes se vieron en una de estas tres películas? Volver, la vi, me encantó. Es una también de las mejores actuaciones que yo vi, claro, tiene que ser. Y Penélope Cruz obviamente entrega ya la actuación de su carrera en esta y la llevan a ser nominada a un premio Oscar. Entonces, tres opciones chéveres para ver con mamá. Buenísimas. Y tú también tienes una opción y queremos saludar de hecho a tu madre, Estela, que está contigo, te acompañó en el día de hoy. Tratamos de convencerla de que entraba a la cámara, pero imagínate, tú trajiste todas las venas artísticas, te las robaste todas. Es que ella posee todo ese talento y me entregó, fue una uña de talento a mí. Estela, ¿dónde está Estela? Doña Estela, la queremos aquí con nosotros. En foto me imagino, es que ella está por ahí atrás, pero está un poco así tímida la mujer. Hace mismo, consiéntela, quiérela y por supuesto también que siga habiendo el gran trabajo que estás haciendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, se agradecen.